Clooney es el actor mejor pagado de 2018, gracias al tequila York, Clooney fue el actor mejor pagado de 2018 según el ranking de la revista Forbes divulgado este miércoles, que también revela que Dwayne Johnson duplicó sus ingresos en un año, Clooney recaudó 239 millones de dólares entre junio de 2017 y junio de 2018. Y no fue precisamente por su trabajo en la gran pantalla. La venta de Casamigos La venta de Casamigos fue anunciada en junio de 2017 por la destilería británica Diageo. Casamigos, que se presenta como una bebida de lujo y producida íntegramente a partir de agave azul mexicano, fue creada en 2013 por Clooney y dos de sus amigos, Randy Herbert y Mike Meltman, y tuvo un crecimiento fulgurante. En el ranking de Forbes que incluye ingresos dentro y fuera de la pantalla le sigue, The Rock Johnson, que el año pasado también quedó segundo, sus ingresos se duplicaron en relación al año anterior, 124 millones gracias a adelantos para trabajar en filmes y ganancias de películas, como, Humangi, en la selva, indicó Forbes. El tercer lugar se lo llevó Robert Downey Jr. Con 81 millones, Iron Man todavía negocia con puño de hierro, cobrando un estimado de 15 millones de dólares por adelantado para un pequeño papel en Spider-Man, Homecoming de 2017, señaló la publicación. Chris Hemsworth, otra estrella Marvel, ocupó la cuarta casilla, 64,50 millones de dólares estadounidenses, seguido por Jackie Chan, 45,50 millones de dólares estadounidenses, muy famoso en China. La actriz mejor pagada fue Scarlett Johansson con 40,5 millones, lejos del top 5 masculino, en momentos en que las mujeres luchan por más equidad en Hollywood. Johansson conquistó la punta del ranking gracias también a su trabajo en una superproducción de Marvel, le siguen Angelina Jolie, 28 millones de dólares estadounidenses, y Jennifer Aniston, 19,50 millones de dólares estadounidenses.